El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas exhortó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a suspender y reprogramar las elecciones, al considerar ilegal y fraudulento el proceso de votaciones del próximo 7 de noviembre. Durante la presentación de su informe titulado Nicaragua Elecciones 2021, un plan doloso para acabar con la democracia, la organización explicó que las elecciones deberían ser convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados y con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificadas. Urnas Abiertas concluye que la legitimidad del proceso electoral fue eliminada mediante la manipulación excluyente del padrón electoral, la persecución judicial de opositores, la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y la falta de garantías de los derechos y libertades por parte del Poder Ejecutivo y la autoridad electoral. El informe cita que de no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las elecciones. El informe fue presentado este 27 de octubre por Urnas Abiertas en conjunto con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello con el auspicio del programa latinoamericano de Wilson Center y Confidencial. Con más de 150 presos políticos, persecución y exilio, la oposición nicaragüensa se enfrenta al reto de reorganizarse para seguir la lucha cívica en contra del régimen de Ortega. A inicios de octubre, nueve organizaciones firmaron desde el exilio en Costa Rica, Estados Unidos y Europa un comunicado en el que rechazaron la farsa electoral, demandaron la libertad de los presos políticos y la Declaración Internacional de Ilegitimidad de las votaciones del 7 de noviembre. Para el exdiputado opositor Eliseo Núñez, la hoja de ruta firmada por esas agrupaciones es un buen inicio, pero falta mucho camino por recorrer, aunque asegura que un punto a favor es que la lucha contra Ortega sea vuelto atemporal. Para la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Alexa Zamora, el primer paso para la reinvención de la oposición es vencer la división que ahora es vista como el primer error de los grupos opositores. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el reportaje El reto de la oposición, reorganizarse sin libertad y bajo persecución, con un análisis completo sobre la situación y pasos a seguir de la oposición nicaragüense. El jurista y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, afirma que las votaciones generales del 7 de noviembre no significarán nada para Nicaragua en el área de derechos humanos porque son un paso adelante a un conjunto de lógicas represivas. En una entrevista con Confidencial, el jurista brasileño señaló que no es necesario esperar a las elecciones para saber que en Nicaragua no hay democracia. Las elecciones, muy claramente, no respetan el derecho al voto, porque eliminó partidos políticos, encarceló la oposición, empujó a miles de personas que tienen una visión crítica al exilio. El proceso electoral es calificado como una farsa por diversos movimientos opositores nacionales y organismos de la comunidad internacional. La Asociación Médica del Exilio de Nicaragua, AMEN, criticó este 26 de octubre al gobierno de Nicaragua por aplicar las vacunas anti-COVID-19 Abdala y Soberana 02 a niños de dos años en adelante y adolescentes hasta 17 años de edad. De manera irresponsable, el gobierno de Nicaragua está ofreciendo a los padres de familia de Nicaragua las vacunas cubanas Soberana 01 y 02 y Abdala, las cuales aún están en fase experimental para la población adulta, careciendo de ensayos científicos adecuados para los niños, señaló AMEN. Nicaragua comenzó el lunes a aplicar las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 a menores de edad y la Sputnik Light a personas entre los 18 y 29 años. AMEN criticó al régimen de Ortega por adquirir vacunas rusas y cubanas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud pretende vacunar a 2.3 millones de menores de edad con las fórmulas cubanas. El régimen adelantó que adquirirá un total de 7 millones de dosis de vacunas cubanas antes de que finalice el 2021.